Hola amigos de YouTube, estamos con Foxy, en el Playstation 2, ahí como están mirando, estoy jugando Dragon Ball, el Tudokai Tank H3, versión latino, ahí está, de los dos controles, uno, no se nota, está, vamos uno, rapidito, Foxy, a ver, se nota, la cámara, no se quiere poner, ahí, ahí, dos más, dos, y la consola que no lo quiere ver, ahí, 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 los juegos, no se nota, pero acá está, acá es, ahí, tocando, no se nota, pero eso es un Foxy, un lampito, no, porque, bueno, voy a seguir jugando, acá es, no se nota, porque es, no es color, no voy a saber, por uno, por uno, negro, por uno, negro, la consola, o sea, que es esto, para que dé algo, pero ahí está, nos vemos hasta el próximo video, chau, 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 chau No se ve nada, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!